Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amigos, nos encontramos en nuestro Congreso de la Fe. Me gustó mucho lo que nos decía Monseñor Rogelio, sobre cómo la fe, aunque es propiamente humana, también es puro don de Dios. Y que es un asunto que no se puede resolver por porcentajes. Eso me gustó mucho, muchas gracias Monseñor por toda su exposición. Y especialmente por recordarnos que la fe es un don. Vamos a hablar sobre las dificultades y los riesgos para la fe. Es un regalo. Nosotros no lo podemos construir. La razón humana no puede construir la fe. Puede ayudar a defenderla, nos dice Santo Tomás. Puede ayudar a defender la fe. Por ejemplo, deshaciendo las objeciones que se plantean en contra del creyente. La razón puede ayudar a defender la fe. Pero la razón no puede construir la fe. Eso significa que la fe la recibimos únicamente como regalo, dulce y penetrante persuasión del Espíritu en lo más íntimo del corazón humano. Es un regalo que está ahí. Así como yo no puedo concederle a una hormiga el don de la inteligencia, por más medicinas y radiación electromagnética que quiera utilizar, porque supera a su naturaleza ese don, el don de la inteligencia, así tampoco el ser humano puede darse a sí mismo el don de la fe. Solo puede recibirlo, acogerlo, agradecerlo, testimoniarlo, celebrarlo. Estos son los actos que tienen que ver con la fe. Y de todos esos actos, hay uno que es muy importante y es el que quiero destacar en este momento. Y es que nosotros somos llamados a proteger, a custodiar ese tesoro. Es lo mismo que si en mi familia hay una joya muy preciosa. Por ejemplo, un diamante que la bisabuela se la dio a la abuelita, a la abuelita, a la mamita. Y la mamá, en su lecho de muerte, te lo entrega a ti. Es una joya muy preciosa, invaluable. Invaluable por la cantidad de dinero que se requeriría para comprarla, pero sobre todo invaluable por el valor sentimental que tiene. Yo puedo recibir esa joya, la puedo agradecer, me puedo gozar en ella, yo puedo celebrar que la he recibido, pero yo no puedo reemplazar algo que tiene ese valor sentimental tan extraordinario en mi familia. Entonces, ¿qué me toca hacer con la joya? Protegerla, custodiarla, porque tiene enemigos. Los ladrones pueden destruir ese tesoro que es tesoro de familia. Yo creo que muchos católicos perdemos a veces la perspectiva de ese gran tesoro, que es el tesoro de la fe. He pasado la mayor parte de mi vida en mi propio país, en Colombia, pero por razón de estudios tuve que vivir unos cuantos años en Europa. Supuestamente una nación de mucha raigambre católica. Estuve en Irlanda. Pero Irlanda está viviendo incluso ahora un proceso muy duro, un proceso severo de descristianización por muchas razones que no vamos a entrar a analizar. De modo que durante los seis años que vivía allá, con algo de ministerio y con mucho de estudio, lo que yo vi fue el declinar, declinar de la fe. Y precisamente viendo a tantos arrojar a la basura el tesoro de la fe, créanme que sentí vivísimo dolor, mucho mayor dolor, si se pueden comparar los dolores, que la distancia con respecto a mi patria, que la distancia a la familia, dolor que me rasgó el corazón, ver a tantos tirar al basurero la fe como cosa que hubiera quedado únicamente en el pasado, o a veces como un estorbo. Cuando uno vive, cuando uno tiene una oportunidad de estas, esto es un regalo. Por favor, valoren lo que esto significa. Congreso de la fe, y son cientos de ustedes que están aquí. ¿En cuántos países se da esto? El Señor me ha permitido recorrer unas cuantas naciones y ofrecer el ministerio de la predicación. Estuve hace unos meses en el norte de Canadá. Se lograron reunir un poco más de 100 personas para una reunión, una reunión de fe. Uy, la gente estaba exultante, les parecía que ya rozaban el cielo, con ciento y tantas personas. He estado en misiones en New Jersey, incluso no hace mucho, una misión en inglés en la Florida, unas pocas, un puñado de personas. Entonces, hay que valorar el tesoro de la fe, valorarlo, saber que es un regalo del corazón de Dios, como también nos lo recordaba Monseñor. Es un regalo del corazón de Dios. Y ese regalo, entonces yo tengo que cuidarlo, y tengo que saber cultivarlo y transmitirlo. Bueno, hay que ser muy concretos en nuestra enseñanza. Vamos a hablar de peligros, amenazas, dificultades, con respecto a la fe. Pero resulta que hay unas amenazas que son falsas, y hay otras amenazas que son verdaderas. Para que la cosa quede equilibrada, voy a mencionar tres amenazas o enemigos falsos de la fe, y luego voy a mencionar tres enemigos verdaderos. Aquí llamo yo una dificultad falsa. Digo que es una dificultad falsa para la fe, aquello que se plantea como si fuera un obstáculo para creer, pero cuando uno lo examina mejor ve que no hay tal obstáculo, que es simplemente mala propaganda, por decirlo de alguna manera. En cambio, hay dificultades reales o enemigos reales para la fe, y esos hay que distinguirlos muy bien de los primeros. Entonces son tres y tres, para que estemos listos. Hay algunos que, aprovechando la experiencia de ayer, han traído para hacer sus apuntes. Otros no pudieron venir por su dolor de cabeza. Entonces, obstáculos falsos, dificultades que son aparentes. La primera, a veces se cree que la razón humana es un obstáculo para la fe. Hay gente que cree que el pensar y el creer son antagónicos. Y hay gente que cree que si uno se pone a pensar mucho, pierde la fe. Y en cambio, si uno quiere creer mucho, pues trata de no pensar. Es un modo falso, erróneo de plantear las cosas. Y vamos a demostrarlo con algún testimonio de la Escritura, y sobre todo, también con la palabra autorizada del Magisterio de la Iglesia. En primer lugar, ¿quién le ha dado la capacidad racional al ser humano? Dios. Precisamente destacaba la grandeza de ese don en su exposición de hace un momento, monseñor. ¿Quién te ha dado esa inteligencia? Dios te la ha dado. Y varias veces nos dijo, aquí el predicador y conferencista anterior, nos dijo, usa tu inteligencia. Yo estaba por allá escondido, pero yo veía como ustedes cada vez que les decía, use la inteligencia, ustedes abrían mal los ojos. Decíamos, señor Rogelio, usa tu inteligencia, ustedes abrían mal los ojos. Yo concluyo que hay gente que piensa con los ojos. La inteligencia, la razón, es un don de Dios. Entonces, no cabe pensar que haya contradicción entre el don de la inteligencia y el don de la fe. Quien me parece que dijo esto, en donde yo conozco, hasta donde yo conozco que lo dijo de una manera más audaz, fue santo Tomás de Aquino, que se atrevió a afirmar esto, que la fe es la máxima perfección de la inteligencia. Mientras estamos en esta tierra, por supuesto. Ya en la eternidad, la inteligencia alcanza su objeto propio, no a través del razonar, del deducir, del descubrir, sino por la intuición directa de Dios, que deja su propia especie impresa en el entendimiento. Entonces, ahí queda demostrado que no puede haber contradicción. Entre razonar y creer no hay contradicción, no la hay. Segundo, ustedes ven que hay toda una encíclica densa, profunda, del Papa Juan Pablo II, que se llama Fides et Ratio. Fe y Razón. Y en esa encíclica, que está a disposición de todos en internet, ayer vi que eran bastante amigos de internet, pues aprovechenlo, Fides et Ratio nos está presentando cómo la razón, de muchas maneras, ayuda a la fe. Por ejemplo, la razón ayuda a exponer los misterios organizando el material recibido. Es algo parecido al que recibe un cofre lleno de piedras preciosas, rubíes, turquesas, diamantes, perlas. Y entonces, una vez más decimos, no puede crear las joyas, pero sí puede clasificarlas, disponerlas, exponerlas. Así sirve la razón a la fe. Entonces, saquémonos de la cabeza la oposición entre razonar y creer. No es cierto. Entonces, ¿qué es lo que sí se opone? El racionalismo y el fideísmo, eso sí se oponen. ¿Qué es el racionalismo? El pensar que a través de nuestra razón se puede escrutar hasta el fondo el universo, el ser y la realidad humana al afirmar yo que la razón es, la razón humana es instrumento suficiente para escrutar hasta el fondo o como única autoridad lo que nos brinda, lo que nos presenta el universo, lo que presenta la psicología, la psiquis humana, ahí, por supuesto, que excluyo la fe. Porque entonces voy a decir que la única fuente de conocimiento es el conocimiento racional. Pero atención, ojo con esta frase para los que están escribiendo, el racionalismo no es racional. Parece un juego de palabras, ¿no? El racionalismo no es racional. Porque el racionalismo no es un ejercicio de la razón, sino es un salto de fe. Por supuesto que no fe en Dios, sino fe en la razón. En el momento en el que tú dices, ¿sólo la razón humana basta? Eso no te lo dice la razón. Eso te lo dice una presunción arrogante que proviene de tu corazón, pero que no proviene del acto racional. Entonces, el racionalismo sí que destruye la fe. Si yo pienso que la sola razón humana es suficiente, ahí no le dejo espacio a creer en Dios. Pero es el racionalismo, no es la razón. Y otra cosa parecida sucede con el fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? El fideísmo es la actitud de aquel que pretende negar toda pregunta, todo cuestionamiento porque considera que ha alcanzado una verdad plena, absoluta a través de la fe. El fideísmo tiene muchas caras. Hay un fideísmo popular que es la persona que dice, yo no entiendo, pero mejor no entender. Yo me quedo con mis devociones, yo me quedo con mis rezos, yo me quedo con mis cosas. Esa persona no se está haciendo un favor a sí misma. Esa persona no le está dando gloria a Dios. Porque esa persona lo que está diciendo es, renuncio a utilizar el don de Dios, el don que él me dio, el don de la inteligencia. Entonces, hay un fideísmo de corte popular que es ignorancia querida. Eso no le da gloria a Dios. Hay otro fideísmo que es un poco de otro sabor. Es el fideísmo de tipo fundamentalista. Es la persona que considera, por ejemplo, que todas las respuestas están en la Biblia y que la Biblia se interpreta sola y que basta el texto bíblico y que lo que no está en la Biblia no me interesa. Esta es una actitud fideísta y por supuesto que ese fideísmo va a salir de pelea con la capacidad racional humana. Entonces, primer enemigo falso o primera pelea falsa, la pelea entre la razón y la fe es una pelea falsa. en realidad lo que puede ocasionar pelea no es la razón ni es la fe sino es el racionalismo y el fideísmo. Segundo enemigo falso. Muy parecido al anterior. Casi que podríamos repetir todo y por eso no nos demoraremos en esta segunda pelea falsa. La pelea entre la ciencia y la fe. se parece mucho a lo anterior pero si se quiere es una versión radicalizada del racionalismo. El racionalismo le deja espacio a la razón humana y en ese ejercicio racional la inteligencia puede todavía utilizar los recursos por ejemplo de la filosofía. En cambio la ciencia como se plantea en esa pelea falsa en realidad se convierte en cientificismo. Bueno pero primero aclaremos por qué la pelea es falsa. Mire la pelea es falsa por las mismas razones que utilizamos para el racionalismo. Dios es el que da el talento Dios es el que da la inteligencia Dios no se contradice a sí mismo. El objeto formal de la ciencia es encontrar la verdad el objeto formal de la fe es la verdad de Dios no puede haber contradicción. Eso no tiene discusión. pero además de eso hay razones históricas. La gran educadora de la humanidad por lo menos en el occidente la iglesia la iglesia no vas a encontrarte ninguna institución grande que tenga que ver con el mundo académico en toda esta parte del mundo que llamamos occidente no vas a encontrarte nada que no haya nacido de la iglesia nada te vas a encontrar empezando por supuesto por las grandes universidades que nacieron todas que salieron todas por lo menos la universidad como institución una institución claramente medieval nació de que nació de la iglesia nació de los cabildos catedralicios nació de las escuelas monásticas en donde se conservaron los tesoros de la antigüedad en los monasterios en las bibliotecas de manera que la iglesia ha sido la gran educadora y en nuestros países ni se diga durante siglos y son varios siglos la iglesia fue la institución que educó además si miramos a los grandes científicos o fueron católicos muchos de ellos por ejemplo cabe recordar a Luis Paster de los más famosos entre los que brillan por su profesión de fe católica si no fueron católicos tuvieron vivo interés en el lenguaje de la religión y entendieron que había verdades más profundas que las verdades que descubre la ciencia este es un testimonio histórico que no carece de valor caso muy interesante por ejemplo para los ingenieros para los matemáticos para los físicos a ver tengan la bondad de levantar la mano los que los que pertenezcan a ese mundo del conocimiento tenemos aquí ingenieros por ejemplo levanten su manito mire hay ingenieros ah unos cuantos matemáticos físicos levantar la mano vea hay unos cuantos pues todos los ingenieros han oído hablar de las tres leyes de Newton del movimiento cierto las leyes de Newton él escribió su obra que por cierto la escribió en latín Principia Matemática la Principia Matemática es los principios matemáticos filosofía naturalis principios matemáticos de la filosofía natural se llamaba filosofía natural el conocimiento de la naturaleza lo que nosotros llamamos hoy física bueno el señor que escribió eso Isaac Newton que escribió por primera vez la ley de la gravitación universal que se convirtió luego en referencia y modelo para describir las leyes de los otros campos es decir de los campos eléctricos y magnéticos siglo XIX con Maxwell ese hombre Newton estaba convencido de que las verdades más profundas estaban en la Biblia y él escribió muchísimo más de la Biblia mucho mucho más escribió comentarios bíblicos que libros de matemáticas o de física lamentablemente lamentablemente la versión de estudio bíblico que utilizó Newton es una versión esotérica es decir el tipo de estudio que él hacía se parecía más a la cábala y a ese tipo de sociedades secretas ese tipo de conocimiento propiciado por sociedades secretas yo no presento aquí como un ejemplo lo que Newton dijo sobre la Biblia lo que quiero presentar es que ese gran hombre de ciencia estaba convencido de la necesidad de trascender el lenguaje científico para llegar a la verdad más grande y es sabido también ese tipo de lenguaje en un hombre tan inteligente genio de la humanidad como Albert Einstein un hombre de ciencia que se da cuenta que más allá de las ecuaciones y más allá de lo que se puede describir dentro de un sistema matemático hay una gran verdad que le desborda lamentablemente también hay que decirlo Einstein parece que careció durante la mayor parte de su vida de la conciencia de un Dios personal eso también hay que decirlo pero él estaba convencido de que había un algo más un algo más de él es la famosa frase yo no creo que Dios juegue a los dados con el universo bueno entonces la pelea entre ciencia y fe es una pelea artificial no es real y para ser un buen científico en nada te ayuda a perder la fe porque el objetivo el propósito principal de la fe no es dar el conocimiento que te da la ciencia la ciencia te habla de cómo son aquellas cosas que se pueden percibir por medio de los sentidos pero la ciencia carece de los instrumentos de las herramientas y de los marcos de referencia para definir el bien ético y por consiguiente la ciencia carece de la posibilidad de dar un sentido al actuar humano y es ahí precisamente donde se sitúa el ámbito de la fe la ciencia te puede decir lo que sucede la ciencia te puede decir cómo se puede preparar un arma eficacísima si esa arma va a servir para matar inocentes o si va a servir para prevenir el crimen eso no lo dice la ciencia el uso del conocimiento científico no lo dice la ciencia escriba esa frase que le va a servir el uso del conocimiento científico no lo dice la ciencia es especialmente en la tradición académica francesa donde ha habido una mayor capacidad de crítica a la idolatría de la ciencia no por razones religiosas sino por razones prácticas porque resulta que se han dado cuenta los mismos científicos franceses que el mundo de la ciencia que es un mundo al fin y al cabo humano porque es un mundo de científicos y de autoridades es un mundo que está plagado de intereses entonces el uso de la ciencia no lo dice la ciencia por eso no hay pelea no puede haber conflicto entre la verdadera ciencia y la fe la ciencia se ocupa de algo muy noble y hermoso que es establecer con la mayor certeza posible cuáles son las leyes las propiedades que rigen el mundo como llega a nuestros sentidos eso es maravilloso pero de dónde vienen esas leyes cuál es el bien humano que se deriva de ahí y cuál es el sentido de nuestra existencia eso no lo va a responder la ciencia eso precisamente es el ámbito en donde entra la fe entonces la fe si me va a decir por ejemplo que Dios es mi padre y entonces la fe me establece me consolida en la dignidad de hijo de Dios y que apenas me reconozco hijo de Dios reconozco cuál es el uso y la propia relación que yo debo tener con la naturaleza que debo tener con mi prójimo que debo tener conmigo mismo que debo tener con Dios no hay conflicto ese es un falso conflicto entonces cuál es la pelea si la pelea entre ciencia y fe es falsa cuál es la verdadera pelea pues ya lo adivinaron la verdadera pelea es entre el cientificismo y la fe o entre el fideísmo y la ciencia ahí si hay pelea en qué consiste la pelea del cientificismo creer que lo único que se puede tomar como verdadero es lo que se establezca en un laboratorio lo que se exprese con una ley matemática eso es cientificismo entonces lo que sea cientificismo obviamente no le va a dejar espacio a la fe ahí va a venir el conflicto pero el conflicto no es entre ciencia y fe el conflicto es entre qué entre cientificismo y fe o si no como ya lo explicamos el conflicto puede venir entre el fideísmo y la ciencia ahí también puede darse conflicto bueno tercer conflicto falso y el último porque después tenemos que ver los verdaderos el tercer conflicto falso que vamos a mencionar es el conflicto entre el dolor y la fe hay gente que cree que el dolor la dificultad la contradicción se convierten en motivos para dejar de creer a primera vista digamos que eso suena casi razonable uno dice claro si una persona tiene fe y si esa persona ve que su vida es visitada por el absurdo es visitada por el dolor por el desastre pues esa persona puede sentirse tentada de abandonar su fe además conocemos casos de personas que eran muy creyentes o eso creía uno y resulta que esta persona tiene una tragedia familiar un hijo le resulta con cáncer se hacen muchas muchas oraciones se ora y se vuelve y se ora mucha oración y se murió el niño parece que Dios no nos escuchó entonces parece que hay un conflicto entre el dolor y la fe pues resulta que ese conflicto también es falso y esto se demuestra con la autoridad bíblica y se demuestra también por otros argumentos primero con respecto a la autoridad bíblica ¿cuál es la oración por excelencia para el cristiano por favor ¿cuál es? el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro lo que todos los días decimos es lo siguiente Señor que se haga mi voluntad así es como rezamos ¿cierto? no, no ustedes no rezan así ¿no es como se reza en México? ¿tu voluntad de quién? de Dios entonces claro si yo tengo una caricatura de fe y esa caricatura de fe más se parece a la magia que otra cosa y si mi caricatura de fe es que la fe es una especie de turbo poder para lograr lo que yo quiera esa caricatura de fe por supuesto que se va a derrumbar en cuanto llegue una tragedia porque si yo creo que la fe es eso una especie de fuerza extraordinaria que va a ayudar a que a mí no me pase nada o sea que yo tenga como una especie de seguro de vida y nada me puede pasar pero esa es mi caricatura esa no es la fe si yo tengo esa caricatura en mi cabeza y resulta que me diagnostican un Parkinson yo alzaré los puños al cielo y diré pero como me va a dar Parkinson a mí si yo tengo esa caricatura de fe según la cual supongo que nada me puede pasar que a mí no me guste y me resulta un hijo con cáncer levanto los puños al cielo pero es porque yo tenía una caricatura de fe la fe verdadera nunca dijo eso o sea si una persona de esas con todo el respeto porque yo sé que en su familia y en la mía han pasado cosas duras a mí también se me ha muerto un poco de gente en mi familia han pasado cosas muy duras y digamos que por respeto a la privacidad de los miembros de mi familia no voy a mencionar ninguna aquí pero créanme que nos han pasado cosas de esas que uno no tiene como explicar y se queda sin palabras y el primero que se queda sin palabras es el cura se quedó sin que decir si eso pasa en todas partes a todos nos pasa eso entonces mire si una persona de esas que está descompuesta de ira y levanta los puños al cielo Dios mío como me haces esto yo creo que si Dios se le apareciera le podría decir pero es que no estaba en el contrato en el contrato no estaba que usted le tenía que ir bien ustedes se acuerdan lo que dice Jesús cuando Jesús dice por ejemplo en el evangelio el que no cargue su silla reclinatoria cómoda no puede ser discípulo mío así dijo Jesús ¿cierto? no, no dijo así no hablo de una silla reclinatoria donde uno está cómodo entonces ¿qué dijo? por eso entonces ¿de dónde sacamos nosotros que la vida cristiana va a carecer de dolor? ¿de dónde se saca eso? en parte ¿sabe quiénes han creado esa confusión? y me perdonan que hable de ellos sin que probablemente haya ninguno aquí los los hermanos separados dicen ustedes me gusta esa caridad yo los llamaría los protestantes los protestantes ellos han creado eso porque la idea que han creado muchos protestantes es esta yo empecé a creer en Cristo y todo me mejoró yo era un borracho perdido pero el Señor me cambió tenía un carro viejo y ahora miren el nuevo modelo que tengo tenía una esposa gorda ahora miren cambio Dios les mejora a todos ¿cierto? por eso hay ese movimiento protestante sectario que se llama pare de sufrir y muchos muchos tienen la idea de que empezar a creer es parar de sufrir pero eso no es bíblico esa no es la enseñanza de los santos además y terminamos con esto lo de los falsos las falsas peleas además acuérdese de una cosa una cosa que es muy importante y es que si uno supuestamente por un dolor que tiene por una tragedia que le llegó si uno se aparta de Dios sigue siendo verdadero lo que dijo el apóstol San Pedro ¿a dónde voy? entonces yo cancelo mi fe en Dios no, no hay Dios ya no pienso nada en Dios ya no creo en Dios se acabó Dios para mí eso te arregla que parte de tu dolor explícame que parte de tu angustia se te va a quitar negando a Dios nada simplemente está cerrando las puertas de consuelo de sanación y de fortaleza que papá Dios te iba a dar entonces las tres peleas falsas son ni la razón está contra la fe ni la ciencia está contra la fe ni las experiencias de dolor están contra la fe entonces ¿qué cosas si están contra la fe? bueno vamos a ver por ejemplo una cosa que está contra la fe es el ídolo de la prosperidad lo que vamos a hacer ahora esto es como los quiasmos en la Biblia nos vamos a devolver en el orden inverso entonces vamos a empezar ya dijimos que el dolor no es el que destruye la fe entonces empezamos por ahí al devolvernos en cambio el ídolo el ídolo de la prosperidad y del bienestar ese si destruye la fe ahí donde el ser humano se siente rico se siente firme se siente fuerte se siente próspero deja de orar ejemplo bíblico había un hombre que tuvo una gran cosecha echó abajo sus graneros construyó unos nuevos y cuando había amontonado su gigantesca y colosal cosecha en esos graneros se tumbó en una reclinomática que había comprado para el efecto y dijo alma mía tienes bienes acumulados para muchos bienes ahora si cría panza conéctate a 315 canales de televisión la prosperidad la prosperidad cuando se vuelve ídolo cuando no es motivo de agradecimiento ni de servicio a los hermanos sino que se convierte en principio de arrogancia y de falsa seguridad ahí si eso si daña la fe eso si pero la razón no está en que los bienes de este mundo te aparten de Dios la razón está en que si tú los idolatras si tú pones tu confianza en ellos ahí si ahí si se daña eso si daña la fe ese ídolo de la prosperidad eso si es malísimo para la fe y lamentablemente vemos que así sucede fíjese usted mi querida Irlanda que yo la amaré si Dios me permite hasta el último día de mi existencia yo amo mucho ese país y oro por él fíjese usted que durante mucho tiempo era tenido como el país occidental más rezagado económicamente llegaron unos millones y millones de euros con el plan de unión a la el plan de vinculación a la unión europea y llegó el dinero y se disparó el turismo y llegó la inversión extranjera y entonces muchos irlandeses se llenaron de prosperidad y sintieron que ahora lo único que tenían que hacer era conseguir una reclinomática doble porque se acostaban con las novias y con los novios la arrogancia tiene eso que no soporta ley moral quien es usted señor cura para impedirme que yo haga lo que quiera con mi novia o con mi novio o con los dos porque ahora soy pi quien es usted el poder la arrogancia pero el tema no es solamente el dinero hay otras arrogancias hay gente que por sus conocimientos se llena de arrogancia entonces cuantas veces ha pasado que la abuelita llena de fe pegada de la santísima virgen la mamita llena de fe pegada a la santísima virgen la confesión la adoración nocturna el hijo con gran esfuerzo de esa abuelita y de esa mamita con dineros ahorrados a base de tanto esfuerzo pudo ir a estudiar a la capital y cuando fue a estudiar a la capital se devuelve a la capital diciéndole a la mamá que esos rezos no sirven para nada que no lo vuelva a llamar a misa que la fe no sirve entonces también existe otra riqueza que es la riqueza intelectual la riqueza del conocimiento y eso también puede volverse arrogancia y eso hiere la fe entonces cuidado con eso seguimos devolviéndonos primer enemigo real cuál es la prosperidad idolatrada ustedes si aprendieron cuáles eran los enemigos falsos a ver cuál era la primera pelea falsa cuál era la razón y la fe segunda pelea falsa la ciencia y la fe es una pelea falsa esa pelea se inventó en un cierto momento en la historia eso tiene sus motivos eso tiene su origen en el renacimiento la ilustración etcétera tercera pelea falsa el dolor y la fe ahora si vamos con las peleas verdaderas primera pelea verdadera la prosperidad idolatrada porque acuérdate que la prosperidad también puede ser motivo para que tú crezcas en gratitud al Señor y sobre todo en que tú seas genuino administrador de los bienes del Señor para otros si una persona tiene muchos estudios y mucha sabiduría pero gasta su tiempo y sus fuerzas queriendo ayudar a otros y enseñarles eso lo bendice Dios y los que enseñan el camino del Señor a los demás brillarán como estrellas por toda la eternidad dice el libro de Daniel texto que ustedes buscarán antes de dormirse esta noche hay que buscarlo donde dice eso los sabios los que enseñan el camino a los demás brillarán como estrellas entonces primera primera pelea verdadera ¿cuál es? prosperidad idolatrada póngale idolatrada el adjetivo es clave prosperidad idolatrada que puede ser prosperidad económica que puede ser prosperidad intelectual que puede ser prosperidad física ¿cómo? ¿qué quiere decir prosperidad física? pues quiere decir tu linda cara exactamente eso ustedes se han dado cuenta el daño que hace por ejemplo que una muchacha tenga un cuerpo que parece perfecto con una cara que parece perfecta y entonces se llena de arrogancia en su belleza y busca únicamente provecho de su belleza para sí misma muchas veces para ruina de su propia alma eso duele muchísimo por eso yo le tengo tanto cariño a Santa Rosa de Lima porque se decía que era la mujer más hermosa en la ciudad de Lima la más hermosa y la más hermosa era también la más llena de Dios la más llena de oración la más llena de pureza nosotros necesitamos reconquistar a las bonitas para Cristo necesitamos mucha gente bella para Cristo y mucha gente inteligente con estudios pero humildes creyentes orantes y con un espíritu enorme de servicio entonces fíjese que todo eso esas son prosperidades y riquezas también si usted por ejemplo es joven y es bonito otros ya carecemos de esas posibilidades pero si usted es joven y es bonito esa es una riqueza que usted tiene entonces usted no puede decir mi juventud y mi belleza son para mí para que yo goce para que yo haga alta plata y con esa plata ¿qué vas a hacer? me voy a poner más bonita así nos ha pasado no sé aquí en México pero así nos ha pasado en Colombia con una cantidad de modelos obsesionados con su cuerpo entonces el dinero que hacen con un contrato de modelaje lo invierten en otra operación y el dinero que ganan en otra operación hasta que una operación sale mal y entonces se suicidan claro ese es el camino de la muerte entonces es riqueza también si usted se ve al espejo y dice caramba que bonita soy piense que esa es una riqueza probablemente si es bonita no le durará mucho tranquila mi hijita que eso de la belleza tiene arreglo tranquila tranquila y lo mismo el que tenga mucha inteligencia en muchos estudios los estudios sirven mientras no llegue un señor alemán que suele llegar a ciertas edades a veces llega el alemán a veces llega el otro que es como inglés o australiano o sea donde es el otro bueno segundo enemigo se acabó el tiempo se acabó el tiempo segundo enemigo no lo hemos dicho ¿no? segundo enemigo real ¿sabe cuál es el segundo enemigo real? nos estamos devolviendo con la lógica del quiasmo era razón versus fe falsa ciencia versus fe falsa dolor versus fe falsa ahora nos devolvemos prosperidad idolatrada versus fe verdadera ojo con esa segunda la ignorancia la ignorancia destruye la fe hay un lema que he oído en varios países católico ignorante ah también aquí si claro la ignorancia de la fe es mortal ¿te acuerdas que fue lo primero que dijimos al empezar esta reflexión? que la fe era que un tesoro que tú no lo puedes producir ni aunque quieras ninguna reflexión teorema teoría puede darte la fe si tú puedes creer en Dios y yo creo que tú crees en Dios y yo agradezco al Señor mi fe alabémosle porque eso es muy grande pero la ignorancia es como matar de hambre la fe hay que formarse en la fe ¿para qué? para apreciar el regalo para profundizarlo para cultivarlo para defenderlo entonces enemigo de la fe ¿qué es? la ignorancia la ignorancia cuando empieza un sacerdote a predicar mal yo les voy a decir cuando empieza mal la predicación del sacerdote cuando llega a la misa del domingo y el sacerdote dice a ver que nos toca mañana la parábola del sembrador ya me la sé en el momento en el que el sacerdote dice ya me la sé su predicación está empicada como en esos dibujos animados al suelo murió la predicación ¿cuál es el sacerdote que predica bien? el sacerdote que renueva su encuentro con la palabra cada vez que va a predicar ese es el que predica bien pues si eso vale para el sacerdote vale también para usted usted también tiene que prepararse tiene que defender su fe no porque nos vamos a obsesionar con las sectas sino en primer lugar como acto de homenaje y de gratitud al Dios que nos ha amado tanto hasta el punto de revelarse a nosotros así que la ignorancia es enemiga de la fe y el último enemigo de la fe el último enemigo de la fe no se nos puede olvidar puede parecer extraño que lo mencionemos en este momento pues resulta que grandes santos han sufrido el ataque del poder de las tinieblas mira el demonio sabe el demonio tiene muy claras muchas cosas una de ellas es que el único pegante que tú tienes con el Dios vivo se llama la fe no tiene nada de extraño que el intente a toda costa destruir ese vínculo que te une entonces vienen las dudas en la fe entonces vienen las tentaciones en la fe y esto lo han sufrido pecadores pero también grandes santos tú has leído seguramente biografías de la madre Teresa de Calcuta y tú sabes que durante años ella fue hostigada por el poder de las tinieblas que una y otra vez le metía o quería meterle en la cabeza y si Dios no existe y si estás perdiendo tu tiempo y si esto no vale nada para hacer esto no se necesita Dios entonces sí que hay que protegerse sí sí hay que protegerse hay que protegerse de ese ataque porque ese ataque llega en cualquier momento y yo he conocido no me escandaliza decirlo yo he conocido sacerdotes con serios con serios obstáculos con duras tentaciones incluso con respecto a la santa misa con respecto a los sacramentos con respecto a la presencia de Dios en la iglesia y si la fe es un don la máxima protección contra estos ataques también es un don ¿cómo me voy a preservar yo de esos ataques que muchas veces no tienen respuesta? es difícil describir en unos pocos minutos pero esto corresponde más o menos a lo que un autor como San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma básicamente el ataque de la noche oscura no es ni que te vaya bien ni que te vaya mal sino ¿qué tal que simplemente no haya el tal Dios? ese Dios ¿qué tal que simplemente se quite eso? todo parece seguir marchando igual o parecido y esa tentación que puede succionar el corazón y que puede causar duro dolor y confusión esa tentación no se vence simplemente estudiando esa tentación solo se puede vencer orando y por eso en otros tiempos la Santa Iglesia Católica nos enseñaba a todos que teníamos que orar pidiendo dos cosas la perseverancia final en la fe y pedirle a Dios una santa muerte por ejemplo en la última oración del día que tenemos en el oficio divino siempre se termina así el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte y cada vez que rezamos el Ave María que le decimos a la Virgen ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte porque entendemos muy bien que sobre todo a la hora de la muerte puede venir esa tentación la tentación de que nada tenga sentido la tentación de que yo sea simplemente una motita una motita en el vacío del cosmos una motita que no le interesa finalmente a nadie y como se protege uno contra eso oración entonces especialmente la oración meditada con el credo la súplica de la perseverancia final es indispensable para el cristiano ¿cuáles son las tres peleas reales? la prosperidad idolatrada la ignorancia y las tentaciones contra la fe ¿cómo se defiende uno? frente a la prosperidad idolatrada que es una dificultad real tenemos que poner al servicio de nuestros hermanos en el pueblo de Dios todo lo que hayamos recibido material intelectual espiritual todo todo ponlo al servicio del pueblo de Dios que para que no te caiga ese daño segundo ¿cómo me defiendo yo de la ignorancia? respuesta yendo al congreso en el colegio tepeyac claro así es como uno se defiende formándose pero no se vaya a creer que el esfuerzo de la voluntad a través del compartir de los bienes y el esfuerzo de la inteligencia a través del estudio basta la máxima y siempre necesaria protección de la fe es oración pedirle a Dios que preserven nosotros el santísimo don de la fe para que nosotros hasta el último día confesemos esa fe que nos dieron los apóstoles y que sea ella la que nos abre la puerta para la eternidad amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre